¡Listo! ¡Se ve chévera! ¿Por qué botan en? ¡Hombre! ¡Qué maravilla! A ver... ¡Ah! ¡Le falta sal! ¿Quién quiere ser el primero en salir de Masterchef México 2019? Quiero ver esas manos. ¿Dónde están esas manos? ¿Qué pasa con esa actitud, amigos? Traigo a mis anjuritas Tadeo, que yo diario le pido a que me ayude y me va a ayudar. Está hecho con las patas. Bugreo reseco. Horripilante. A ver, ven, muñeco, ven. Mira. ¡Ay, güey! ¿Qué? He anotado correctamente todos tus comentarios. También por estrategia voy a elegir a Memo ahora. ¡Amenito! Señoritas, no, no es, eso es puro cuento, eso de que, de que, no, este, ese competidor muy fuerte, no es cierto, fue el único que se quejó. Así es. Por eso le echó para adentro. Sacúdalo tantito para acá. Vamos a sacudirlo, es correcto. Muy buena observación. Siempre hay que sacudir el churro. Ustedes, pastor, etcétera, etcétera. Cuando estaba la votación, ¿sí?, que pasó el shocker, ¿sí?, ¿se acuerdan del shocker? Pero lo decíamos con voz grave, guapo. Sí, sí, claro, hay que decirlo con una voz, ¿sí?, con mucha testosterona. Fue estrategia para ganar votos. Sí, sí, claro. No, no, ya vi, ya me di cuenta, ¿no? Y ahora usted se ve. Ah, su madre. Oye, ¿por qué no los rellenaste de frijoles refritos? Pues porque... Porque no lo sabes hacer, por eso. Iba a comentar que el azúcar está... ¿Te ibas a comentar? Bueno, ya no. Yo sí le comento. Le pusimos un toque de comino para aromatizar los churros. Nada más eso faltaba de detalle. Ay, qué plazos para mí. Sí, sí, sí. Diga que sí. Ok. ¿Cómo se llama? Pues yo digo que como tiene café, mañanero. Mañanero. Ok. Claro, todo el mundo le gusta el café. Venga. Voy a interpretar de varias... Venga. Te digo lo que para mí quiere decir mañanero, pero bueno, este... Bueno, pues para mí también tiene mucho significado. Sí, sí, claro. Esto para mí es así como que una ampliación de una amiba, ¿sí? Entonces no sé. Se vale soñar que vas a llegar a la final. Se vale, se vale. Pues esto no es un plan. O sea, pana, quién sabe qué será. Para soñar no cuesta nada. Gracias. Claro. ¿Por qué no dejaste esos huevos en la estación? Porque son mis hijos, tienen que ir conmigo todo el tiempo. Bueno, vete a empollarlos ahí arriba, entonces. Ya viéndolas siempre en perspectiva, te explico un poquito lo que está pasando aquí. A ver, dígame, por favor. Mira. Tenemos un trío muy interesante aquí, consistente en corazón de chocolate, tentación casera y dulzura ranchera. Otra vez más, amigo. No, ya habíamos brincado. No, pues no, pero aquí está bien. Yo pensé que ya habíamos brincado. ¡Qué dulzura! ¡Ay, chico! ¡Mi florecita por hambre! ¡Gracias! Amor norteño. ¡Hombre! Oye, pero... Sí está muy bueno. Pero, este... Sí, dígame. Al nombre no me lo he dicho. No, ¿qué le hubiera gustado? No sé, yo creo que le deberías de poner el pozole del amor. ¿El pozole del amor? ¡Hombre! La cae. ¿Cómo se vería bonito en un menú, verdad? Pues es que va de acuerdo con tu persona. No, 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 ¿qué pasó? ¿Cómo nos castigó? Páganle los... Mira, me entrega el chile. Me está entregando el chile. ¿Qué es eso? Entonces, pienso que Dios me castigó trayéndome aquí. Mira, mi madre. Eso es una presentación de abuelita. Buenas tardes. Sí, otro monumento a lo grotesco. ¿Sabes qué parecen? Galletas de animalitos, pero con esteroides. Sí, ¿verdad? Con esteroides. Sí, parecía... Sí, me da carrilla el chef Herrera por mi glaseado de cemento, porque me está saliendo medio gris. Esa masa está pegando de gritos de dolor. Es una escena bastante inquietante. ¿Qué comida aún? Ahorita me voy a comer el primero bien bueno. ¿Y te hubiera gustado más glasear la dona? Ahorita ya, viendo el conjunto, si te fijas, esta figura aquí que hiciste con los dientitos de la granada, en medio por acá, lo primero que me vino a la mente fueron las costuras de la autopsia de ley. Este, no sé por qué nos da. Sí, sí, por ahí va. Ahí sí, sí. Porque ya no dio apetito eso. No, para mí sí, fíjate que trae bonitos recuerdos. No, 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 fue para usted.